Esta es la oscura razón por la que Néstor Araujo es titular en el América. Chivas ya tiene un nuevo delantero. Además, cae el primer entrenador despedido y así quedó la tabla general después de la jornada 6. Con esto y más arrancamos mexicanotas. Chivas tiene un nuevo delantero. Si algo ha sufrido Chivas es por un buen delantero que anote goles. Chicharito ya no sale en las lesiones. Ricardo Marín de plano bajó mucho su nivel. El único que está dando la cara es la hormiga González. Pero Gago ya tiene elegido a su nuevo delantero. Tenguic va a ser el elegido del entrenador de Chivas. El jugador anda intratable con el tapatío. Lleva 5 goles en 6 partidos. Así que Fernando Gago ya está viendo la posibilidad de por lo menos que pueda entrenar con el primer equipo algunas veces. Incluso el periodista Jesús Bernal ha dejado entrever que en una de esas manda a Marín al tapatío y Wilk subirá al primer equipo. Apenas el fin de semana anotó un doblete y eso ha hecho que Gago lo vea como su nuevo delantero. Ya veremos qué pasa, pero por lo pronto si Gago se queda con Chivas para el próximo torneo es casi seguro que veremos a Teún con el primer equipo. Tigres derrota a Pumas. Parecía que los Pumas volverían a sumar un triunfo, pues los primeros minutos del partido fueron superiores a Tigres. Tanto así que desde el minuto 14 Rogelio Funes Moria adelantó al equipo. Pero los Tigres salieron respondones. Al 37 de penal, Ociel Herrera puso el empate para los Tigres, llamando la atención que Guiñac le cedió el cobro. Y dos minutos después vino una obra de arte de Gorriarán. Tremendo golazo de larga distancia para darle vuelta al partido. Por más que atacó Pumas en el segundo tiempo, el empate no más no llegó. Al contrario, les cayó el tercero. Otra vez Ociel Herrera anotó gol y con su doblete cerró la victoria para Tigres. Santos por fin ganó. Pero parecía que llegaba una derrota más para Santos. El Necaxa se durmió y los de la comarca le dieron vuelta al marcador. Los rayos iban ganando 2 a 0 con goles de José Paradela y Rogelio Pineda. Pero al 75, Francisco Fajundés puso el gol que acercó a Santos. Y apenas seis minutos después, Santi Muñoz empató el partido. Ya al final del minuto 97, Tahiel Jiménez puso el gol de la victoria. Primera victoria para Santos y Nacho Ambriz respira un poco. Con estos resultados, la tabla general quedó de la siguiente manera. Del primero al sexto puesto están Cruz Azul, Tigres, Toluca, Xolo, Rayados y Chivas. En puestos de play-in tenemos a San Luis, Atlas, Pumas y Puebla. Y al final de la tabla están Necaxa, América, Mazatlán, Pachuca, Santos, León, Juárez y Querétaro. Primer entrenador despedido. Justo uno de los equipos que vemos en la parte baja de la tabla general es León, equipo que no aguantó más la situación y sí, terminaron echando a Jorge Bava como su director técnico. Y aunque el piojo Herrera sonaba para llegar como el nuevo entrenador, al final lo descartaron por completo. Gonzalo Pineda era el entrenador que más cerca estaba de la fiera y decimos estaba porque también quedó descartado. Nos platica Rubén Rodríguez que cuando todo iba bien encaminado, representantes y agentes se metieron en la negociación. Así que León de plano lo terminó descartando. A León le viene bien la fecha FIFA, pues tendrán más tiempo para buscar a su nuevo entrenador sin que el torneo siga avanzando. De momento, ni Gonzalo Pineda ni el piojo Herrera son opciones ya, a ver si nos sorprenden con su nuevo entrenador. Se quieren robar a Paiva. Y hablando de entrenadores, al Toluca lo quieren dejar sin el suyo. Y no, no crean que es el León. Paiva ya pasó por ahí y no le fue muy bien que digamos. Benfica quiere al entrenador de Toluca. Desde Portugal afirman que el portugués es una de las opciones para tomar el puesto de entrenador en las Águilas. Aunque no es el único en la lista. Por lo pronto, en Toluca ya fueron claros. Si lo quieren, pagan la cláusula. Paiva ya dirigió en su momento en Benfica, aunque fue en categorías inferiores. Ahí pudo entrenar a grandes cracks como Joao Cancelo, Ederson y Bernardo Silva. De momento solo es una opción, pero a Benfica les atrae mucho porque conocen muy bien al equipo. A ver si no dejan a los diablos sin su entrenador. 7. Nahuel está de regreso. Se acabaron los partidos de castigo para Nahuel Guzmán. El portero de los Tigres en la próxima jornada podrá jugar y lo más seguro es que regrese a la titularidad. 6. Nueva lesión en Bravos. Apenas se venía recuperando de una lesión y ahora los Bravos confirmaron que Diego Baloges se volvió a lastimar. Aunque es de menor gravedad, nuevamente una lesión muscular está retrasando su regreso a las canchas. 5. Lozano puede dirigir en la Liga MX. ¿Ya ven que les dijimos que León nos podía sorprender? Bueno, nos platica David Medrano que uno de los candidatos para dirigir a la fiera es el Jimmy Lozano. 4. Marco Fabián Molesto. Marquito se dijo inconforme con las pocas oportunidades que reciben los futbolistas mexicanos en la Liga MX. Pues para él se ha priorizado la contratación de extranjeros y eso mismo hace que pocos mexicanos salgan a Europa. 3. Lista la renovación del Piojo. Por si sí o por si no, en Chivas no andan con términos medios. Ya tienen la lista de renovación del Piojo al varado hasta el 2028. Con eso de que el Flamengo se interesó en el jugador, lo van a amarrar por lo menos para que se vaya más caro. Pero no lo quieren vender. 2. Toro podría adelantarse. El regreso del Toro Fernández podría darse en la jornada 7 del torneo. Se había dicho que estaría listo hasta la fecha 10, pero al parecer va de gran manera que podría volver pasando la fecha FIFA. 1. No aguantó la altura. Ayer Joaquín encendió las alarmas en Tigres, pues al final del partido se desmayó. Pau no explicó que no pasó a mayores. Es su primera vez en Ciudad de México y la altura lo terminó afectando, pero no fue nada de grave. No quieren el fondo de inversión. Aunque la Bomba Rodríguez y Miguel Arreola presionan a los equipos de la Liga MX por aceptar el fondo de inversión, hay equipos que no quieren aceptar eso. Son por lo menos 3 de los equipos con más poder económico que no quieren esos 1.200 millones de dólares. Y es que simple y sencillamente a ellos no les conviene. Y es que todo ese dinero se debe repartir entre todos los equipos por igual, pero tendrían que regresar por el 10% de lo que les sea entregado y en un lapso de un chorro de tiempo. Ahí es donde los 3 equipos poderosos dicen que no les conviene. Digo, se van a vender de por vida por el 10% del pago, por supuesto que no les conviene. Así que el fondo de inversión está en veremos, pues la condición para que se pueda hacer oficial es que todos los equipos estén de acuerdo. Con uno que diga que no, no hay trato alguno. La razón por la que Néstor Araujo es titular en el América. Ahora sí, le pegó la bicampeonitis al América, cacho. Aunque no lo quieran llamar como crisis en el equipo, caer 4-1 contra Cruz Azul, vaya que cala. Pero si hay un jugador al que muchos no quieren en el equipo y hasta le echan la culpa de que en defensa anden mal, ese es Araujo. No ha mostrado buen nivel, aunque por momentos sí ha ayudado al equipo. Pero teniendo a Ramón Juárez, a muchos se les hace raro que Araujo siga jugando. De acuerdo al periodista Jonathan Peña, esto se debe a una imposición de la directiva. Araujo le ha costado mucho dinero a la América, no solo con su fichaje, sino con su sueldo y de paso, lo que invirtieron en su lesión. Y no, no se trata de que quieren que desquite ese barro en la cancha, sino que quieren revalorizarlo. De acuerdo al periodista, la idea es esa, que juegue todo lo posible, si mejora su rendimiento a la primera oferta, que llegue lo van a dejar ir. Pero no quieren regalarlo con lo caro que les ha salido. Es por eso que Yardine le ha pedido que sea titular y así podrían venderlo en un mejor precio. ¿Les parece una buena estrategia? Los leen en los comentarios. Ahora bien, la verdad es que nosotros en Gambeta México lo vemos más como una teoría. ¿No os parece complicado que Yardine, con la situación que vive la América actualmente, pueda prestarse a una situación así? Estas teorías son muy difíciles de comprobar, pero si tenemos más información, se los estaremos diciendo en los próximos noticieros. HH le hace el feo a la Liga MX En medio de los rumores que lo ponen en México para el próximo torneo, Héctor Herrera, en una de esas, ya se cerró las puertas. Y es que HH dejó claro, para él quedó demostrado en la Liga Cup, que la MLS está a un pasito por encima de la Liga MX. Últimamente se ha demostrado que las ligas están al mismo nivel, o tal vez están un pelín por encima de la Liga MX. Yo creo que la MLS está pasando por un buen momento, por un buen crecimiento. ¿Cómo ven las palabras de Héctor Herrera, gambeteros? Dejen su opinión, las estaré leyendo.